Chacarera de la cantata el 17 de octubre Grabada a flor de piel O grabado a flor de piel Que se desprendió de la otra chacarera Más que Perón Que terminó siendo un festejo Para vos mami Y todo el pueblo peronista Está grabada a flor de piel Toda la historia de mi querer Porque el pueblo nunca es necio No lo han de joder Está grabada a flor de piel Toda la historia de mi querer Está grabada a flor de piel La historia de ayer La historia de ayer La historia de a La historia de ayer Está grabada a flor de piel Toda la historia de mi querer Está grabada a flor de piel La historia de ayer Porque el pueblo nunca es necio Y por siempre ha de saberlo Porque el pueblo nunca es ciego No lo han de joder Está grabada a flor de piel Toda la historia de mi querer Porque el pueblo nunca es ciego No lo han de joder Porque el pueblo nunca es ciego Y por siempre ha de saberlo Que está grabada a flor de piel Su historia de ayer Su historia de ayer Primera Traidores han forzado Presos de su ambición Quitarle al movimiento Su fuerza y su valor Si payos lo han intentado Y casi casi lo lograron Desviar al movimiento De su misión hermano Si no es liberación Dependencia será Eso no lo olvidemos Nunca, nunca, jamás Ni siquiera el general Imaginó su intensidad Todo un sol de memorias Y entraña popular Siempre han sido sus bases Y todo su accionar Artífices del cambio Del tiempo que vendrá La fuerza popular No la podrán callar Porque ella es como un río Que se abre paso al mar La, 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 la La, 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 la Sus semillas de sol Y hoy es hermosa flor El pueblo una regado Con su sangre y sudor al pueblo pertenecen por derecho no más nadie podrá adueñarse de ella nunca jamás bueno El movimiento tiene grabado a flor de piel Su origen insurgente que le duele al burgués Que le duele al burgués Podría ser La 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 Que alegría hay chalay saber esta verdad De la unidad depende la justicia social La 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 Su esencia popular no la podrán falsear Mucho menos cambiarla, eso nunca jamás La, 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 la Si a ella quiere negar, torcer en su realidad Entonces no comprende y nunca entiende Ah, bueno, el movimiento tiene grabado a flor de piel Su origen insurgente, que le duele al burgués Grabado a flor de piel El movimiento tiene grabado Y siempre ha de tener su origen insurgente Grabado a flor de piel Eso está bueno En lugar de que le duele al burgués Terminar con grabado a flor de piel El movimiento tiene grabado a flor de piel Su origen insurgente Grabado el movimiento tiene Y siempre ha de tener su origen insurgente Grabado a flor de piel Ahí está, ahí me gusta más Y ahora vamos a hacerlo sin equivocaciones Lo que pasa es que la hoja no me da espacio para cambiar Está grabada a flor de piel Toda la historia de mi querer Porque el pueblo nunca es ciego No lo han de joder Porque el pueblo nunca es ciego Y por siempre ha de saberlo Que está grabada a flor de piel Su historia, su historia de ayer Su historia de ayer Ahí Y después del recitado empieza Adentro Y dice La fuerza popular No la podrán callar Porque ella es como un río Que se abre paso al mar Su semilla es de sol Y hoy es hermosa flor El pueblo la ha regado Con su sangre y su dor La 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 Y la y la la Al pueblo pertenece Por derecho no más Nadie podrá adueñarse De ella nunca jamás El movimiento tiene Y siempre ha de tener Su origen insurgente Grabado a flor de piel El movimiento tiene Grabado a flor de piel Su origen insurgente Que le duele al burgués En la primera parte Pueden mencionar al burgués Y en la segunda no Que alegría chalay Saber esta verdad De la unidad Depende la justicia social Su esencia popular No la podrán falsear Mucho menos cambiarla Eso nunca jamás Si a ella... Si a ella... Si a ella quiere negar Torcerla en realidad Entonces no comprender Y nunca entenderán El movimiento tiene Y siempre ha de tener Su origen insurgente Grabado a flor de piel Eso es Ancha Sumach, chacanera, peronista